Para tener una boca saludable es recomendable realizar una correcta higiene oral. La higiene oral consiste en eliminar la placa bacteriana de las superficies de los dientes. La placa bacteriana es una biopelícula pegajosa, incolora, que se adhiere constantemente a las superficies de los dientes. Si no se elimina nos puedes dar gingivitis, que es la inflamación de las encías, caries, que es cuando se afectan los tejidos duros del diente y en el peor de los casos enfermedad periodontal, que es cuando se afectan los tejidos de soporte del diente. Se puede llegar a perder los dientes. Ahora vamos a ver la forma correcta como debemos cepillarnos los dientes. Esta técnica debe ser horizontal. Vamos a dividir nuestra boca en dos partes, el sector superior y el sector inferior. Primero vamos a cepillar las caras exteriores. Vamos a comenzar del último diente superior derecho y vamos a hacer un cepillado horizontal. De esta manera, el cepillo de ortodoncia tiene las cerdas del centro más cortas con el fin de dar el espacio a los brackets y que estos no se despeguen de la estructura dental cuando realizamos nuestra higiene oral. Luego en el sector inferior del último inferior izquierdo siguiendo esta misma técnica horizontal hasta llegar al último molar inferior del lado derecho. Aquí parte de esta placa bacteriana, como ustedes pueden ver, queda en el cepillo y también cuando tenemos ortodoncia debemos utilizar un cepillo interproximal, como lo vemos acá. También vamos a seguir la misma secuencia y este cepillo nos permite llegar a estas zonas donde el cepillo convencional no llega. La idea es realizar este cepillado inicialmente sin crema dental para remover toda la placa bacteriana y luego con crema dental. Al cepillo interproximal no se le debe poner crema dental. La cantidad de crema debe ser este tamaño, como el de una arveja y procedemos a hacer este mismo cepillado horizontal que ya habíamos descrito anteriormente. sin poner más crema de la que ya pusimos en el cepillo convencional repetimos el procedimiento. Para las caras interiores vamos a hacer el cepillado convencional de barrido de barrido inclinando el cepillo y haciendo un movimiento de giro desde la encía hacia el diente. Este movimiento debe hacerse más o menos 25 veces, de 25 a 30 veces por cada superficie. Tanto en el sector superior como en el inferior. Por último las caras triturantes las cepillamos de forma circular, tanto en los superiores como en los inferiores. En pacientes con ortodoncia se aconseja el uso de una seda dental especial que tiene un extremo más firme y que permite enhebrar esta seda entre los dientes. Entonces, para poner un ejemplo, vamos a pasarla por acá y llegando a la parte más profunda del diente. Este espacio se conoce como surco gingival. Sacamos la seda. Por ese mismo espacio vamos a limpiar al diente contiguo. Esto debemos hacerlo en cada uno de los dientes. Si no contamos con seda dental especial para ortodoncia podemos cortar algunos trozos de seda dental como este. Insertamos la seda entre el arco y los dientes en uno de los espacios. Hacemos un movimiento de vaivén hasta que esté flojo y no genere resistencia. Y hacemos un movimiento de vaivén desde el surco hacia afuera. Vamos a enrollar esta seda que ya está usada y tiene placa bacteriana y vamos a limpiar el diente que no hemos limpiado. El procedimiento es el mismo. Otra forma de usarlo, si no podemos insertar fácilmente los trozos de seda, es utilizando enhebradores como este. Simplemente esto funciona como una aguja. Ponemos parte de la seda dental dentro del orificio del enhebrador. Lo pasamos entre los espacios interdentales. Para pasar más fácil la seda una vez lo hayamos conseguido el procedimiento es el mismo. También es posible hacer un nudo al enhebrador si el paciente lo prefiere y el procedimiento sería el mismo. El enhebrador nos ayuda a pasar la seda entre el alambre para poder realizar el movimiento deseado. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. El seguimiento. Leopoldo. SUBSTANTIO. Gracias.